¡Suscríbete al canal! Sí, mamá, perdón, pero sí. Sí. No, yo no creo que no. ¿Pero los chilenos van a andar más en la luna ahora o no? Sí, pues van a estar más calmos. Pero van a estar más simpáticos. Sí. Por una parte estoy de acuerdo. Sí. Pero en forma terapéutica. Ya. No recreativa, porque para mí esa no es una recreación. La recreación no está... ¿Tú crees que lo están tomando muy a diversión de mucha gente? Sí, sí, sí. No, porque ya se... Yo creo que se va a salir de... Se le va a arrancar de las manos. Porque al final, la verdad es que la gente no sabe lo que provoca la marihuana. Si no la ha probado, no sabe. Entonces hablan por hablar. Pero si hicieran investigaciones serias, sería completamente diferente. ¿Estás de acuerdo? Sí. 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 Que va a ser más fácil ahora obtener marihuana. Sí, pero yo cuento por la salud. Nada más que por eso. Claro. ¿Aunque nos vayamos a la luna? No sé, pero depende de cada uno ahí, pues. Depende de cada uno. Y doy un saludo a la gente de Maipú y la gente de Chillana. Vamos a llublarse que se puede, ¿eh? Yo creo que si lo toman con respeto, como medicina, es buena. Ya. Aunque uno que ha sufrido dolor y ha tenido cáncer, sabe lo que es dolor. Como diversión, ¿usted no está de acuerdo? Ahí sí que no. ¿Por qué es un peligro una persona que está con marihuana en el cuerpo? Sí, porque puede hacer muchas cosas y no se da cuenta. Si uno se fuma un caño, igual se le abre la mente, puede hablar otros temas con las personas. ¿No se ponen más violentas las personas, ¿se cree? No, no. Incluso al contrario, de relájala, es lo violento. No hay que olvidar que esto se trata de un cultivo pequeño, de un cultivo más pequeño. Y bueno, el consumo, eso es un asunto, como dijéramos, mucho cultural y también individualmente. Hay gente que es adicta a las drogas y, bueno, va a estar siempre consumiendo. Sí, nosotros, digamos, también jugamos poco. Para relajar, igual ahora con lo que se puede llevar, es como justo lo que se está buscando. Pero vamos a andar todos medio volados, ¿no? Vamos a andar en la luna, ¿o no? Sí, pero igual mejor, por estar relajado, por estar estresado. Es buena para remedios, pero limitada. No así que del banco, del cultrero, del cultrero. ¿Quién va a controlar? Pues ese es el tema. Ahora, cualquiera puede tener un autoculteo, ¿o no? Pero seis matitas, me parece que... Seis matitas son, sí. ¿A usted no le gusta con fines recreacionales? No, solamente yo por lo que es la salud y todo eso. Por los dolores. Si su hijo, por ejemplo, le pidiera tener un autocultivo, ¿qué haría usted? No, a mí sí que no me gustaría mucho. Ella no estaba de acuerdo y me tuvo que pedir porque ya con el olor ya empezaba... ¿Así te hace bien? ¿Tú sentís que te hace bien cuando asumaste? ¿Sí? ¿Por qué? Porque el día siguiente sentí como que todo el estrés que tenía se fue. Que se relajan con los demás. ¿Tú te has fumado tu corrido o no me podías decir? No, no, sí. ¿No podrías decir acá? ¿A qué no? ¿Ustedes han fumado un pito alguna vez? No, yo sí. ¿Y qué efecto? ¿Tú crees que en realidad hace mal como dicen todo el mundo? En exceso, sí. Sí. El que fuma todos los días, está todo el día volado, sí. Eso tiene que haber sido hace 40 años, no sé, pero fue malo, 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 malo. ¿Por qué? ¿Quién le produjo? Bueno, me produjo porque fue de... estaba en un... estaba tomando, creo que tomé chicha con 18 y me fue malo. Pero yo sé casos que es bueno. ¿O yo todo el rato? Sí, ¿por qué? Porque es algo que nos tranquiliza, nos deja las nubes, nos deja la rama. ¿Hay algunos que dicen que la gente se pone violenta? ¿Tú no estás ahí de acuerdo? No. Sí, yo me he fumado varios. ¿Y ahí te hace bien? Sí, tranquiliza. ¿Y ustedes saben hacer un porrito o no? No, yo no. ¿No? ¿No lo pueden entender? Sí. Yo no sé, yo no sé. Pero diga la verdad. ¿Cómo? ¿Enrolando o el porro? Ah, ¿por qué porro? No sé, no. ¿Se han seguido? No sé lo que tiene. ¿Y la otra enrolando o sí? Ah, no me queda suelto. ¿Te queda bien? ¿Qué le diría a la gente que está en porro? No, porque tiene que tranquilizarse y relajarse, pues si esto, igual el fin y al cabo es una droga legalizada, pues. ¿Ya? Tienen que la totalmente legalizada. ¿Y vais a tener matita ahora en la casa? No, me dejan. No, me dejan. Ya, flaco, yo me voy a llamar. Ya, chao. No, me dejan. ¡Suscríbete al canal!